Este amor, dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida o dejo apagar la ilusión, dime por favor si mato de un golpe ese amor Te está fallando la memoria lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Supiste hacerme mal? Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Te dije mi nombre, me dijiste tuyo y después te hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y del puro gusto yo te vi una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos De todos tus gustos cuántos años tienes ya que te debías Si sales conmigo Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus venas Cuéntame tus venas Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí ¡Venga! ¡Venga! Y dice... Yo... Yo... Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío y fue mía Yo... Y yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones unidas Yo... No supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día ¡Uf! 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 ¡Vengan a ser más... ¡Vengan a ser más... ¡Vengan a ser tan... Señora Arev, por favor, porque estas... ¡Sí me llamo! ¡Uf! ¡Uf! Vamos a cantar. Cuando lo único que hice fue entregarme, cualquier detalle nunca era suficiente. Por más que quise nunca pude complacerte, según tu boca nunca fui lo que esperabas. Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba, por darte gusto como un tonto me humillaba. Y tu de estérica con que algo me faltaba, más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba. Más cien meses sobrabas tú. Más cien meses sobrabas tú. Más cien meses sobrabas tú. Muchísimas gracias, gracias a las bellas mujeres que pasaron. Yo dije hombres y mujeres, ellos seleccionaron mujeres. Yo estuve abierta, estuve muy abierta. Estuve muy abierta de pensamiento. La siguiente canción es con la que me di a conocer en Facebook hace ya tres años. Para los ardidos que creen o ardidas que creen que seguimos pensando en ellas. Y todavía hacen revuelos ahí en redes sociales. Yo también, yo también. Ya empezaron con la borrachera. Venga. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta. No te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú. Ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y mi borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz. No tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti ya soy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte. Esto ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo por favor. Te dejo claro que si te encuentro por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que te duele. Algo quieres tú de mí. Ya me di cuenta. ¡Venga! No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz. No tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte. Esto ya se terminó. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ay, te encargo por favor. Vamos, que te любим. Ay, te adiós amores que si te preocupes siempre te hubieras secundas. Fue hace más de un mes que yo te dije adiós. Porque no aguantaba más tu mal humor Te sentías el mejor A todo era yo, 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 yo